¿Cuáles son las campañas electorales? Es el tema de la imagen política, la imagen pública, la imagen institucional, pero fundamentalmente una campaña electoral, la imagen de los líderes políticos, la imagen de los propios candidatos. Es un elemento que hasta hace muy poquito tiempo era tenido en cuenta de una manera muy limitada, prácticamente basada en lo que era la indumentaria que llevaban los propios candidatos. Cuando se habla de la asesoría de imagen, fundamentalmente se solía revertir a lo que es la imagen física de los propios candidatos. Pero es un concepto el cual se está definiendo y se está estudiando y analizando y sobre todo estudiando desde otras vertientes que hasta ahora no habían sido tenidos en cuenta y que se cree fundamentalmente que en las campañas electorales están empezando a tener una cierta repercusión. La imagen política entendida como una imagen corporal, en donde se pueden analizar y en donde se pueden estudiar y sobre todo se pueden aplicar y adaptar elementos elementos que pueden mejorar la propia capacidad del político de cara a los ciudadanos. La imagen psicológica, hasta ahora muy poco tenido en cuenta y que en los últimos años está empezando a ser estudiada. ¿Cuál es el carácter de ese propio candidato político? ¿Cuál es su personalidad? Si es optimista, si es pesimista, si tiene estima, si no tiene estima, si tiene carisma. Si es una persona con grado de confianza. Todo eso hace que sea humilde, que sea prudente, que no sea consciente. Todos esos elementos, todos esos calificativos, hacen que ese candidato sea percibido por los ciudadanos, que ese candidato sea visto por los propios electores de una determinada manera. Y esa manera va a ser la que le va a proporcionar un mayor número de votos o un menor número de votos. ¿Qué es lo que vamos a ver en este curso? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta conferencia sobre la imagen de los candidatos? Fundamentalmente, estos aspectos. ¿Cómo podemos construir una buena imagen a un determinado líder para que ese líder se presente ante los ciudadanos, ante los electores, ante quienes le van a hacer alcalde, ante quienes le van a hacer gobernador, de la manera en que los ciudadanos en estos momentos necesitan? Y sobre todo, de la manera, ante los medios de comunicación que se requieren en estos momentos. Telegenia política, fonogenia política, una buena imagen, vienen a ser estos conceptos que veremos en esta conferencia de la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.